¿Qué tipo de maravilla es esto? ¿Qué tipo de familia? Es por esto que, según The Telegram, una fuente del palacio de Buckingham, se ha adelantado ya para advertir que lo que se vea en la pantalla, no es sino una dramatización de la realidad. La coincidencia del estreno que se dará justamente a dos meses del reinado de Carlos III, anticipa que la atención se pondrá sobre el nuevo monarca, quien definitivamente será protagonista de lo que será los 10 episodios de esta entrega más polémicas de todas. Según la publicación británica, una persona del palacio haría hincapié en que la producción es una dramatización no un documental, a pesar de que distintas voces, incluso el hermano de la princesa Diana, ha pedido desde hace tiempo que se aclare esto. Es bien sabido que el público, sobre todo aquel que no está muy familiarizado con la realeza, ha tomado al pie de la letra lo que ha visto en la pantalla, por lo cual muchas personas han visto demasiado mal o muy bien algunas actitudes. Pero realmente, ¿cuál es la preocupación? Bien, es que esta nueva entrega cuenta con algunos episodios más escandalosos de la vida entera real familiar, por lo cual solo se puede esperar qué sucederá con la dramatización, qué se va a dramatizar, qué se mantendrá normal y qué otras cosas se van a atenuar. A pesar de la profunda investigación que se haría en los últimos dos años y la petición extensa de tanto del príncipe William como la BBC de nunca replicar las escenas y las entrevistas que la Lady Di daría para el programa Panorama, por los métodos poco éticos que Martin Bashir empleó para conseguirla, se sabe finalmente que The Crown recrea aquel momento. Basta ver el primer tráiler de esta quinta temporada para saber qué tanto es la conversación, que terminó acabando con decidir el divorcio de la pareja. Como en la entrevista que Carlos III daría a Jonah se verá en la pantalla, de igual manera cabe destacar que esta quinta temporada narra el famoso Andoce Horribili de la reina Isabel II. Cuando en 1992 se dio el incendio del castillo de Windsor, Carlos y Andrés se separaron de sus respectivas esposas y la princesa Anne se divorciaría de su marido. A pesar del lamentable fallecimiento de la monarca, Netflix ha apuntado que no retrasará su estreno y que no hará ningún cambio en la producción que ya está totalmente lista para salir. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo. Para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Carto y has visto Top 6. Hasta luego.